Adquisición A menudo me pregunto si otros que han adquirido sus deseos materiales sienten lo que yo. Cuando considero la parábola y el mensaje impartido por Rosebud en el ciudadano Kane, me puedo identificar más que nunca. Ahora que tengo muchas de las cosas que quería, me falta el tiempo para dedicarlo a los demás. La adquisición en beneficio de la misma nunca ha hecho un llamamiento para mí. Nunca he sido un coleccionista ni he salido para obtener algo que simplemente no quería en aras de provocar la envidia a los demás. Mi poder se encuentra en otros medios, entonces a menudo me detendré en lo más sencillo. Acariciar un hermoso y pequeño par de pinzas de joyería pueden darme un gran placer, como si fuera un invalorable zafiro. Parece tan limpio, tan libre de manchas. Por ello carece de envidias ajenas. Un vaso de clara, pura, agua fría de primavera puede convertirse en un elixir de éxtasis, para ser sorbida y más saboreada que la cosecha más fina de vino. Posee automóviles que no conduzco, libros que no leo, amigos que no veo y todavía están allí. Y eso sirve a mis necesidades para ellos hasta cuando yo pueda querer ser partícipe de ellos. No es que no los valore, es que fácilmente me distraigo por el fácil homenaje a algo asequible. Y mi indolencia le da prioridad. Es por ello que leeré un convenientemente ubicado libro una y otra vez. Nunca pienso, ¿por qué gasto tanto tiempo en este mismo pésimo libro cuando podría seleccionar otro de mi biblioteca? Es solo que en realidad me satisface examinar concienzudamente el mismo libro repetidamente. Ello no me molesta ni es un inconveniente para mí. En cambio, ocupa mi tiempo. ¿Es ello realmente diferente a mirar fijamente dentro de una piscina de agua una y otra vez? El uno suena muy espiritual. Mientras leer repetidamente el mismo catálogo, para otros parece aburrido y sin sentido. Para mí, el principio es el mismo. Adquiero pocas cosas nuevas. Porque de hecho, tengo más de lo que puedo posiblemente ocuparme. Espadas que no lustro. Armas que no disparo. Cámaras sin cinta. TELESCOPIOS SIN ESTRELLAS En un mundo dependiente del consumismo, soy un drogado. Debería querer algo nuevo, o al menos mejorado. Pero no. Yo estoy contento de ver a mi hijo, a mis gatos, a mis cuadros en la pared, a mis telarañas. Si hay una necesidad en mi vida por nuevas y mejoradas telarañas, tengo un trato con las arañas. Si alguien me dice que debo salir y experimentar cosas nuevas, expandir mis horizontes, podría solo preguntar ¿Por qué? Puedo ir al océano y mirar al horizonte, que ya existe y no es posible desear algo mejor. Si quiero experimentar cosas nuevas, puedo rasgar un pedazo de pintura de la pared y observar lo que hay bajo ella. A ese paso lo hago. En breve seré capaz de comprender el camino del monje, solo en su celda, con su pajilla. Dudo si terminará en eso. Sin embargo, amo la belleza y la he conocido. Siempre necesitaré algo que pueda sostener en mi mano que sea bien trabajado y táctil. Siempre necesitaré una de mis pasadas adquisiciones. No obstante, puede parecer sin trascendencia para otros. Mi adquisición del momento es algo que quería y obtuve. Representa el éxito en un mundo de descontento y fracaso, anticipación y aprehensión, esfuerzo, búsqueda, esperanza, agobiante, maquinador, tramposo. El diminuto objeto que sostengo en mis manos es mío, pero lo que es incluso más importante, estoy satisfecho con él. Gracias. 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 Gracias.